Hoy vamos a hacer crepes Primero, nos lavamos las manos Tu necesitas una taza de picanas Sol Una taza de harina Dos cucharadas de azúcar Una taza de leche y dulce de leche Pre-caliente horno a 350 grados Tu estas las picanas en molde Para orinar por 8 a 10 minutos Tira con mitad cucharadita de mantequilla y una cucharadita de sal Funde 3 cucharadas en un sartén Mezcla leche, huevos, harina y una cucharadita de sal y dos cucharadas de azúcar en una licuadora Vierte mantequilla y mezcla Calienta el sartén Ten encima alto fuego hasta que hasta caliente Llena una taza con la pasta y verte en la pasta Haz una capa delgada Haz una capa delgada Hazla por un minuto Haz una capa delgada Entonces, serve con salsa y picanha Haz una capa delgada Haz una capa delgada Haz una capa delgada Haz una capa delgada Haz una capa delgada